Buenas tardes, buenas tardes, no le voy a contestar que bien porque ya esa palabra en mi boca no existe, nunca más voy a volver a estar bien, mi corazón lo han dejado roto, partido, de la manera en que asesinaron a mi, me lo quitaron, me lo arrancaron, así mismo me dejaron a mi muerta en vida, me apagaron la luz mía y la estoy viviendo apagada, y le apagaron la luz del niño, un niño de 15 años, menor, inocente, que ni siquiera nunca salió a la calle, nunca tuvo una pelea en la calle, un niño dulce que no sabía de maldad. Entiendo, entiendo, si tengo personas muy cercanas que me dieron referencia a todo eso, como ha sido su vida luego del suceso, como usted el día a día sobrevive con eso, con lo que está pasando, como se adapta. No sé hasta dónde voy a llegar con esto, estoy aprendiendo a vivir de nuevo, es una vida nueva, me han dejado muerta en vida, me siento como un bebé en pañales, que no sé ni caminar, y no sé hasta dónde voy a llegar con esto. ¿Qué? Es muy duro, es muy grande, es muy difícil, nada más las únicas personas que pueden entender esto son las personas que han tenido la misma tragedia que yo, que le han matado sus hijos, su familia, porque no es lo mismo vivirlo, que decir, yo te doy el pésame, te doy mis condolencias, no es lo mismo sentirlo, yo sé que mucha gente lo ha sentido, pero no es lo mismo estar aquí sentada esperando que llegue mi hijo y que no llega, que para mí va a llegar, pero ya va mucho día y no acaba de llegar, es una situación que se va volviendo peor, nerviosa, desesperante, desequilibrante. Entiendo. Todo molesta, hablar, respirar, hasta reírse, comer, todo molesta. ¿Qué es lo que hemos te extrañado de su hijo? Completamente, absolutamente todo, el niño llegar, el niño que venga, que esté aquí, todo, completamente, todo, 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 todo. Lo que no voy a tener, que ya no sé si va a llegar o si no va a llegar, basándome solamente en la fuerza que cojo con la fe de la promesa que tenemos. Sabemos, sabemos que va a llegar el día de la resurrección, que todos vamos a unirnos con nosotros. ¿Estamos creyentes? Claro, es la fe la que me tiene con un poquito de fuerza esperando el día. Yo tengo que llegar ese día, porque en realidad, fíjense, nosotros nos perdemos completamente de la fe y de la iglesia y de todo el mundo, pero con mi situación, esto me ha acercado más a sentir que nosotros todos en verdad, del polvo vinimos y al polvo volveremos, tarde o temprano, todito, vamos a llegar ahí, de cualquier, de la manera en que sea destinada para nosotros. Eso es así. No puede ser un niño, un bebé, una señora de 100 años, pero para allá vamos, y eso lo dice la Biblia, que no nos vamos a quedar en esta vida. También dice, que vamos a regresar como vinimos, como vinimos desnudos. Que no nos vamos a llevar nada, porque para allá arriba no dejan pasar nada. Entonces, ¿por qué? Si eso es verídico, ¿por qué no podemos creer que sí vamos a tener, que vamos a resucitar y que Dios va a resucitar nuestros difuntos y que nos va a juntar con Él? También eso es verdad, eso es parte de la verdad completa. ¿Ha tenido usted alguna revelación de parte de Dios? Yo he pedido con anhelo soñármela, yo no sé si, yo he tenido, yo no sé si han sido visiones o yo, jalarla mentalmente o qué, pero sí, he sentido que sí, que lo he tenido, he tenido todo. He visto, como que lo he visto muy feliz en el paraíso con Dios. He visto a mi hijo como un rey. Amén. Amén. Una pregunta, ¿con los resultados de la justicia están complacidos? Los resultados de la justicia no han terminado todavía. No han terminado. Están en un proceso, están trabajando todavía. ¿Cómo ve el proceso? ¿Cómo ve el proceso? El 25 de octubre va a ser la próxima causa. El proceso va, ya le hicieron los cargos a los que, a todos, están dividiendo los cargos por personas, según lo que hicieron, lo que jalaron, lo que dieron, lo que agredieron, lo que mataron. Le van a dar cargos diferentes. Recientemente salió una noticia como que hay uno de ellos, de los implicados, de los cabecillas de los trinitarios, como que le van a dar libertad bajo fianza. No de los que estaban ahí en el momento, pero sí de los cabecillas de la banda. Yo no he visto esa noticia, me gustaría verla. Me gustaría verla. Y si el cargo así, antes de pasar algo así, deberían de comunicarme. Yo me voy a encargar de conseguirsele y enviársela. Ok. Para que lo ve, eso ocurrió mucho en Santo Domingo, antes de yo venir aquí hace dos semanas. Yo no quiero ver esa noticia, yo no la he visto. Alguien me ha hablado de eso, como de Santo Domingo, que están pasando la noticia así en Santo Domingo. Pero aquí yo no la he visto. Aquí no la he visto. No. O sea, que puede ser una noticia falsa que se está corriendo allá en los medios. No sé, no tengo ni idea, yo no la he visto. No tiene ni idea. No, no sé de eso. Sobre la bodega que la abrieron, ¿piensan ustedes tomar alguna represaria o alguna demanda o algo? Bueno, yo no tengo que tomar represaria porque la ley está para todo. Si yo hago una represaria, yo voy a ir presa. O sea, una represaria a nivel de leyes. A nivel de leyes, yo no sé cómo funcionaría eso. Por eso, la comunidad no quiere que la bodega esté ahí. Si la bodega no vende, se van a tener que ir. Supuestamente. Ojalá que nadie vaya y compre esa bodega para que así ellos tengan que salir de negocio y tener que irse. Supuestamente, según los rumores, el dueño de la bodega le pasó la bodega a esa persona, legalmente, dije que se la vendió cuando no se la vendió nada. Esos son los rumores que se dicen porque dicen que para conseguir la licencia de vender cerveza, de vender cigarrillos, eso se toma tiempo y que como que en un mes tan rápido ya la bodega tiene todo eso. Eso es lo que se rumora, pero yo no te puedo dar una exactitud de una veracidad de eso porque yo no sé. Entiendo. Son rumores, como tú dices. El apoyo del público, el apoyo de la comunidad, ¿cómo se ha sentido usted con el apoyo que le ha dado? Bueno, no me lo esperaba que de una tragedia tan horrible, horrible, como la que cometieron con mi niño menor, un bebé inocente, un niño que quería ser policía, que estaba en un programa de la policía. Para ser policía. Para ser policía, que ya estaba iniciando su carrera porque él sabía lo que él quería, que quería terminar su escuela para comenzar a hacer su futuro de vida. Y me le arrancaron la vida a todos esos delincuentes, asesinos, que tienen récord atrasado de asesinato y estaban sueltos. ¿Ustedes han tenido algún contacto con algunos miembros de la pandilla? No. ¿No han tenido ningún contacto? No. ¿No han recibido ni amenaza ni nada? Yo no. Que sepa yo no. Hay medios que han recibido amenazas de parte de los trinitarios. ¿Medios? Claro. Yo públicamente lo digo, fue uno de ellos, pero gracias a lo resolví. No sé, yo no sabía. ¿Usted tuvo amenaza? Sí. ¿Por qué? Amenaza porque fue uno de los medios de Santo Domingo que más seguimiento le dio al lamentable suceso. En verdad, y se vieron como que yo estaba hinchando para culpándolo a todos. Cosa que se resolvió. ¿Ha visitado usted recientemente la tumba del niño? Yo voy todos los días, yo no he faltado ni un día. ¿Usted va todos los días? Sí, sí. ¿Su familia? Luego de la tragedia, ¿cómo ha sido la unificación? Han venido más, todos nos unimos más, vinimos más. Se unieron más, se unieron más. Sí. Me han apoyado. Los amiguitos de Junior, en la escuela. Están frustrados, todos. ¿Fustrados? Hay muchísimos niños que las madres lo están llevando a coger psicología, porque quedaron frustrados con ese acto horrendo público, que está obviamente en videos, que todo el mundo lo ha visto, que es visible, porque todo el mundo lo ve. El acto horrendo que cometieron con un menor de edad, un niño inocente que no era ganguero. Ese niño no era ganguero. Entre su corta edad de vida, tiene todos los videos desde el año 1 hasta el año 15, y ustedes no le ven a ese niño en ninguno de esos videos, ninguna forma ni siquiera de agresión en la cara de ese niño. Ese niño no era ganguero. O sea, la realidad fue que lo confundieron. Yo no sé si lo confundieron o lo mandaron o lo vendieron por envidia, porque el niño era bonito, porque estaba bien parado. Yo no sé lo que pasó. No entiendo. Yo quiero saber eso. Eso es lo que estamos tratando de conseguir. ¿Por qué fueron a agredir a ese niño? Porque ellos eran unos viejos hombres. ¿Y por qué no buscaron al joven, el supuesto joven por el que lo confundieron, del video que andaba rodando con la niña teniendo relaciones? ¿Las autoridades no han dado con el paradero de ese joven? Yo no sé nada de eso, mi amor. Todos esos son rumores que todo el mundo ha sacado cosas, pero no han dado con la verdad. Yo lo que quiero es que de con la verdad. Esas son cosas que la gente, que han puesto ahí, que yo de verdad no tenía conocimiento, no sé. Las redes sociales se han volcado mucho. Las redes sociales. Es un comentario lo que tú estás diciendo. Usted sabe que cuando pasó el suceso, está en mi Instagram, lo que tengo que ponerme a buscar. A mí me enviaron unas notas donde grabaron al bodeguero, donde el bodeguero dio unas declaraciones, donde el bodeguero decía, esto es en vivo, señora, donde el bodeguero decía que el niño era parte de la banda. Si nos ponemos a buscarlo en mi Instagram, lo encontrarán las declaraciones, que esa fue la que más virales se me hicieron. Que se la voy a hacer llegar a su hijo para que la busquen que están en mi Instagram. Eso no es así. Ese bodeguero ni lo defendió, ni lo ayudó. Y ese bodeguero lo conocía. Ese bodeguero tiene 20 años aquí. Yo tengo 17 años viviendo en este mismo bloque. O sea, él conocía al niño. Claro que sí. Él tiene 20 años viviendo en la comunidad. Yo tengo 17 años comprando en esa bodega. 17 años comprando en esa bodega. Viviendo en el bloque y comprando en las dos. ¿Se han visto ustedes luego del suceso? Yo no lo vi, yo no lo he visto, no. ¿Qué ha pasado con él? Se mudó del área. No sé nada de eso. No se sabe nada sobre él. ¿Alguna palabra que usted tenga que decirle al bodeguero? Porque se ve claramente en ocasiones, debido a que él tuvo la oportunidad antes del suceso y después del suceso tenía la oportunidad de ayudar a Junior y no lo hizo. Sí, eso me tiene destrozada, desatada. No hay palabra que quepa para decirle a ese señor, ni a los mismos asesinos. No hay palabra que quepa. ¿Los medios siguen todavía visitándola, siguen en contacto con ustedes o se han olvidado del caso? No, no se han olvidado del caso. No se han olvidado del caso. Todo está muy activo. Todo está muy activo. Ya, ¿cuándo es la última causa? No, eso no se hace así. Es un proceso que coge su tiempo. Un proceso. Las leyes de aquí trabajan diferente a las leyes dominicanas. ¿Han tenido algún contacto ustedes con los familiares de los asesinos? ¿Con algunos? No, ¿y para qué? ¿Y por qué? ¿Puede ser que alguno de los familiares se sienta arrundido por lo pasado y puede llamarla simplemente para darle el pésame? No. ¿No puede? No hemos tenido. ¿No han tenido? No, no he tenido. Ese contacto no ha sido. Un mensaje que usted tenga que enviarle ya para terminar la entrevista, que usted tenga que enviarle a todos los involucrados, usted como madre, sobre lo que pasó y me excusa por la pregunta. El mensaje es bien grande. Acabaron con mi vida y acabaron con la vida de mi hijo. Fueron dos vidas que mataron. No mataron a un niño, mataron a mí también. Y yo se los voy a dejar todito en la mano del perrajo, del todopoderoso, el único que puede, y salvo, lo que más te contó y todo ello. Porque yo no puedo vengarme de doce familias que se venga Dios, que Dios le dé a cada quien su merecido el tiempo de Dios. Cuando le toque, que no se quejen, que sepa que siervos. Amén. Muchas gracias, mi doña, por abrirme la puerta de su casa. Muy agradecido, de verdad que sí, por estas palabras. Muchos en Santo Domingo verán esta entrevista con mucho cariño, porque podrán ver de verdad cómo usted se siente, que muchos se piensan allá. ¿Cómo se sentirá la madre? principalmente en la comunidad dominicana. Muerte en vida. Incluso mi propia madre me habló de esta entrevista. ¿Cómo se sentirá esa señora luego de eso? ¿Qué se imagina? Imagínese que era un bebé, era un niño. Nunca tuvo ni siquiera un problema. Era un niño dulce, suave. No era un niño ni que se enojaba, ni que hacía nada. Tú nunca viste a ese niño enojado, ni hablándole más a nadie. Tú puedes chequear todos los videos que tú has visto ahí que están en las redes sociales. Y eso era ese niño. Amor, risa, juguetón, jugando a su playstation en su escuela y montando su bicicleta, jugando a vaquebol. Eso era lo que hacía el niño. Gracias. Bendiciones. Mira, aquí estamos la pintura del niño. Muy lindo. Ok, ya. Ahí sabéis. Mirad esto de lo que le dieron. Su traje de de Explorer, con el que él hacía su programa de policía. Eso me lo enmarcaron ahí en los estadios Los Yankees, en honor a él. En honor a él. Y ese era su jacket. Él usaba su... Eso fue lo que él se puso. Aquí la calle la van a nombrar a nombre de él. ¿La calle? Sí. ¿Cuándo estarán al revés? Para enero del año que viene. Wow. Muchas gracias por... Porque se sabe que él no era un ganguero. Ese niño no era ganguero. Eso todos lo sabemos ya, gracias a Dios. Ese niño no era ganguero. Ya mataron un niño inocente. Inocente. Ellos tenían que saber bien lo que estaban haciendo. Bendiciones.